El lazo entre los hijos de Jenny Rivera es muy especial Chiquis Rivera y su hermano menor Johnny Foto, Instagram Chiquis Rivera se ha convertido como en una segunda madre para Johnny Rivera desde que partió Jenny Rivera en un fatídico accidente aéreo. La intérprete de Entre Botellas se convirtió en la tutora de su hermanito y lo consciente cada que puede. Para esta Navidad, Johnny compartió en Twitter lo que su hermana mayor le regaló que lo tiene extremadamente emocionado. Chiquis obtuvo para mí y Joaquín asientos de piso para la residencia de Las Vegas. Estoy muy contento, escribió en la red social. Fuck yes. Chiquis Got Me and J.O.A.Q.U.I.N. Floor Seats for Lady Gaga S.R.E.S.I.D.N.C.Y. In Vegas Sims O.F.U.C.K. Y N.G. Happy Juan Angel Arroba Juan Angel 702 December 27, 2018 Johnny, quien ha estado viviendo un romance con Joaquín, desde hace varios años, irán juntos al concierto de la intérprete de Born This Way el próximo año. La emoción no cabía dentro de Johnny que hizo referencia a su tuit anterior con otro mensaje. Este tuit será mi momento más gay, sé que no lo debí de publicar, escribió. El lazo entre Chiquis y su hermano Johnny es estrecho y ella fue la primera en darle la mano cuando aceptó su orientación sexual públicamente brindándolo todo su apoyo incondicional. Mi bebé Juan Angel, tú has sido mi mayor fan desde que lo recuerdo, y ahora yo soy la tuya. Gracias por el amor y apoyo durante todos estos años. Estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo y yo sé que a mamá también. ¿Sabes por qué? Porque tuviste los pantalones para decir tu verdad frente al mundo sabiendo que algunos no te iban a entender y te insultarían, dijo Chiquis cuando Johnny salió del closet públicamente. Tú defendiste por algo en lo que crees. Hablaste con honestidad y respeto. Defendiste el amor de tu pareja y el de tu familia y para eso se necesita valor, especialmente a tu corta edad. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros y sé que vas a estar bien, pero si te empiezas a salir del carril un poco yo estaré aquí para corregirte, apoyarte y defenderte cuando nadie más lo haga. No estás solo. Eres amado y eres importante para este mundo. Tu hermana te cubre las espaldas hasta que sea mi turno de graduarme, pero ni así te voy a dejar. Punto. Te quiero papas concluyó. ¡Suscríbete al canal!